Buenas nuevas, es un mensaje para recibir y también para compartir, por eso le traemos esta enseñanza para el bienestar de usted. Día 5, la estrella, el Evangelio San Mateo en el capítulo 2, verso 1, verso 2, nos dice Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Gerolén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Una gran y llamativa estrella fue la señal de las buenas nuevas, que nos trajo el nacimiento del príncipe de la paz. La luz que produce gran gozo, siendo la señal para encontrar al Salvador. Y para quienes deseaban llegar, trayendo presente y adorar al niño Jesús. Jesús ilumina la tierra, pues es a través de quien nosotros conocemos al Padre. Su voluntad es que reflejemos como testimonio de quien significa en nuestras vidas. Seamos esa estrella para alumbrar en medio de la oscuridad y señal de las bondades de Dios. Jesús es la luz de tu vida, déjala brillar. Contar las bondades de Jesús a otros es señalar el camino. Y a nosotros nos permite anunciar las verdades de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Estás listo para dejar brillar su luz? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!